¡Hola, Techie! Si has llegado hasta aquí, probablemente sea porque estás interesado en algunos trucos para mejorar tu conexión a internet, así que vamos con la intro y pa'lante, que no hay tiempo que perder. En primer lugar, me gustaría decir que estos trucos van a ser útiles, sobre todo para aquellas personas que no tengáis una conexión demasiado buena. Por ejemplo, si la comparamos con la mía, que tengo 300 MB de descarga, probablemente a mí no me sean de mucha utilidad, pero si tú, por ejemplo, tienes 10, 20 o 30 MB de descarga, o digamos que la conexión no te va demasiado bien, entonces sí. Por lo tanto, eso es lo que quiero que os quede claro, que estos trucos no son para todo el mundo, pero por eso no significa que no funcionen. Puede que a unos os funcione y a otros no, o puede que a todos os funcione, pero siempre dependerá de muchos factores y de la situación en la que te encuentres. El primer truco va a ser deshacernos del ancho de banda reservable que Windows se agencia por defecto. El ancho de banda reservable es un porcentaje determinado de nuestro ancho de banda que el sistema operativo reserva para sus propósitos y operaciones, podríamos decir, como por ejemplo las actualizaciones y otras tareas. Con lo cual, si por ejemplo nosotros estamos descargando por torrent y navegando, pero empiezan a descargarse actualizaciones del sistema, el sistema dice, ah, vale, pues yo me quedo un 80% para las actualizaciones y a ti te dejo el 20% para que navegues y descargues por torrent. Entonces nosotros lo que queremos es recuperar el 100% de nuestro ancho de banda sin reserva ninguna. ¿Qué cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la ventana de ejecutar pulsando las teclas Win y la tecla R. A continuación vamos a escribir gpedit.msc y pulsamos la tecla intro o aceptamos. Una vez que se nos abra esta ventana nos vamos a ir a plantillas administrativas de configuración del equipo, nos vamos a ir a red y nos vamos a ir a programador de paquetes QoS. Y una vez que estemos aquí vamos a hacer doble clic en limitar ancho de banda reservable. Y por último simplemente habilitamos y cambiamos el 80 por un 0. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente truco es bastante popular y me atrevería a decir que incluso uno de los mejores si no el mejor. Este truco a mi parecer es útil para cualquier usuario porque ya sea que la conexión te vaya bien o mal son muchos los beneficios que puedes obtener de esta forma. Estoy hablando de cambiar los DNS. No sé si lo sabéis pero hay algunos servicios con compañías de red muy muy poderosas que nos proporcionan unos DNS públicos con los que podemos acelerar nuestra navegación hasta un 40%. Pero no solo eso sino que además dependiendo de los DNS que utilices puedes obtener otros beneficios relacionados con la privacidad o por ejemplo un servicio de control parental de serie por si tienes hijos menores de edad. En este caso vamos a utilizar los DNS de OpenDNS que es una compañía muy confiable y que yo los he utilizado durante mucho tiempo y siempre me han dado muy buenos resultados. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al icono de red de la barra de tareas y hacer un clic derecho. A continuación le damos a abrir el centro de redes y recursos compartidos y en esta ventana vamos a hacer clic en nuestra conexión que en mi caso como veis es Ethernet. Le damos a propiedades, seleccionamos el IPv4 y volvemos a dar en propiedades y esta es la parte más importante. Aquí tenemos que seleccionar la segunda opción de abajo donde dice usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Y a continuación solo tenemos que poner los números que os voy a dejar en la descripción y que vais a ver en pantalla. 208, 67, 222, 222. Y en alternativo 208, 67, 220, 220. Y listo, con esto ya habríamos acelerado hasta un 40% nuestra velocidad de navegación y además incluye servicio de control parental por si tienes hijos menores de edad. Del siguiente truco sinceramente no os puedo hablar mucho porque yo no lo he probado. ¿En serio tío? ¿Se tiene que poner a maullar ahora? Este gato es siempre tan oportuno. Bueno, como decía yo de este truco no os voy a poder hablar mucho, pero lo que sí que os puedo decir es que es un truco bastante antiguo y que os va a servir solamente a aquellos que os conectéis a internet con un modem que esté conectado por un puerto serie de los antiguos, o también conocido como COM1. Pero aparte de eso no tengo nada más que decir porque para decirlo mal prefiero no decirlo, así que vamos directamente al grano. Lo primero que hay que hacer es abrir el administrador de dispositivos. Para eso vamos a abrir una carpeta cualquiera. Por ejemplo podemos pulsar la tecla WIN y la tecla E para abrir una ventana del explorador. Y a continuación vamos a hacer clic derecho en este equipo y administrar. Y como veis tenemos aquí el administrador de dispositivos, así que pulsamos en él. Ahora tenemos que buscar nuestro puerto de comunicaciones con 1. Aquí lo tenemos. Hacemos clic derecho sobre él, propiedades, configuración del puerto y el valor de bits por segundo lo vamos a poner al máximo y el control de flujo lo vamos a poner en hardware. Tengo que decir que he leído muy buenas palabras sobre este truco, pero como digo no puedo garantizaros que funcione porque yo no lo he probado de primera mano. Así que simplemente espero que sea verdad. Me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Vamos con una extensión oficial de Google para el navegador de Google Chrome. Se llama economizador de datos y es una extensión para economizar datos. Oh, 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 brabo, brapísimo, fabuloso, suplime. No, en serio, fuera bromas. Esta extensión lo que hace es reducir el uso de datos gracias a que los servidores de Google comprimen la página que tú estás visitando antes de que el navegador la descargue, que es básicamente lo que pone ahí. Yo lo estoy utilizando pero la verdad que no noto mucho el cambio porque como digo tengo una conexión bastante buena, pero espero que vosotros sí que lo notéis. Así que si os ha gustado este vídeo os invito a que dejéis un like, lo compartáis en las redes sociales y con vuestros amigos, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya porque es un delito muy grande y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.